Sheriff de Dallas, Lupe Valdés. Valdés bateó un histórico home run al convertirse en la primera hispana en conseguir la nominación a la gobernación de Texas. Valdés se impuso en la segunda vuelta de las primarias demócratas al empresario Andrew White. Ahora enfrentará al gobernador republicano Greg Abbott en este mes de noviembre próximo que ya está aquí. ¡Qué gran logro! Y bueno, nos da un gusto enorme saludar a Lupe Valdés, quien se conecta con nosotros desde Texas. ¿Qué tal, Lupe? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo están? ¡Buenos días! Muy bien, muchas felicidades. ¿Cómo se siente? Gracias. Bueno, aún muy alegre todavía, pero gracias a Dios que Texas está representado muy bien. Ahora que vamos a hacer una campaña para todos los texanos. Lupe, estamos hablando que desde 1994 no hay ningún demócrata que ha ocupado ese importante puesto de gobernador del estado de Texas. Un estado que a través de los años se ha vuelto un poco más anti-inmigrante. Usted, Lupe Valdés, como inmigrante, como mujer, como hispana, ¿qué propone para su estado? Bueno, la primera cosa es que tenemos todos que unirnos para que Texas pueda representar a todos, no nomás un cierto presento. Y claro que las cosas más importantes que tenemos que hacer para todos texanos es una buena escuela pública, sistemas de salud que trabajan para todos y una economía que trabaje para todos. La mayoría de los texanos tienen que ser representados como aún no han sido por los últimos cuantos años. Tengo entendido que usted empezó en el sistema penitenciario, se convirtió en su momento en la primer sheriff mujer del país. Y bueno, ahora pues se enfrenta varios, varios retos. ¿Cuáles son los más grandes que cree que usted tiene que desarrollar? Y pues, ¿cómo lo va a hacer con esta experiencia que tiene siendo sheriff? Bueno, como le dije, las cosas más importantes que tenemos que, como nuestro tema, va a ser la educación pública. Niños de Texas tienen que comenzar a compartir con todo el mundo, no nomás aquí en Texas y aquí en estas ciudades, también tienen que compartir con todo el mundo. Así es que una de las cosas primarias que tenemos que hacer es a ponerle más atención a la educación pública. Lupe, estuvimos en su estado en Texas durante la cobertura del huracán Harvey y veíamos el temor de la comunidad hasta de ir a un albergue para poder recibir ayuda en momentos de un huracán. ¿Usted estaría dispuesta a que su estado sea un estado santuario para inmigrantes? ¿Una vez más, perdón? ¿Estaría dispuesta a que el estado de Texas sea un estado santuario para inmigrantes? Bueno, todavía no sabemos lo que es un estado santuario. Lo que sí sabemos es que no debemos de tener pólizas que trabajan solo para asustar a la gente. El SB4 que tenemos aquí en Texas fue vendido como una ley para poner seguridad en los barrios, pero todo lo que hizo es traer miedo a los barrios. Así es pues, como una policía de antes, los barrios que nomás están en miedo no son mejores para trabajar con la policía como una comunidad saludable. Así es que tenemos que quitar esas cosas de nomás poner mierda al barrio. Lupe Valdel, le agradecemos por estar aquí en la edición digital. Realmente fueron elecciones históricas y ahora va a enfrentarse usted en noviembre a sus contrincantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted.